Bueno, pues vamos a ver, voy a intentar, tenemos un problema, un segundo problema conmigo y es que tengo muchas cosas que contar, entonces voy a intentar ser casi telegráfico, ¿de acuerdo? Y espero, bueno, pues que si hay alguna duda o alguna cuestión, voy a minimizar esto, pues lo podamos ver después. Vengo a hablar de la vulnerabilidad de la arquitectura vernácula en los conjuntos históricos y antes de nada, pues en aras de ser conciso, pues voy a hacer una serie de aclaraciones, una serie de advertencias previas. La primera, en cuanto a la arquitectura vernácula, es que voy a hablar de arquitectura, no de patrimonio, es decir, la arquitectura vernácula puede ser patrimonio, pero esa es otra cuestión, está sometido a un proceso crítico de patrimonialización y yo en principio, o gruso modo, voy a hablar de arquitectura vernácula. Es decir, no quiere decir que los ejemplos que vaya a poner tengan la categoría patrimonial, no puede que sí, ¿de acuerdo? En segundo lugar, una advertencia importante también y es sobre el propio concepto de la arquitectura vernácula, que es un concepto, una categoría que muchos pensamos que de hecho es obsoleta y no deberíamos utilizar. Muchos pensamos que la arquitectura vernácula no es más que una expresión de la arquitectura como fenómeno cultural, de forma que hacer una categoría de arquitectura vernácula, o para que nos entendamos, un lenguaje más cercano, más tradicional en España, arquitectura popular, arquitectura tradicional, pues en principio es una categoría, un término obsoleto, que no obstante seguimos utilizando porque nos sirve de utilidad. Y en tercer lugar, sobre la arquitectura vernácula, una cuestión importante y es que la principal vulnerabilidad de esa arquitectura vernácula, sea patrimonio o no, radica, en mi opinión, en su deficiente conceptualización. No voy a decir que no tengamos o que no se tenga un concepto claro de lo que es, pero sí creo que hay déficits importantes en cuanto al entendimiento de la arquitectura como expresión arquitectónica específica, o si hablamos de patrimonio, como un patrimonio cultural específico. ¿De acuerdo? Parte de eso lo voy a intentar ir desgranando, pero ya adelanto que el principal conflicto en un diagnóstico, el principal problema que tenemos con la arquitectura vernácula en los contextos de los conjuntos históricos o en cualquier contexto, radica precisamente en que no sabemos muy bien o no se sabe muy bien qué es la arquitectura vernácula. Y si no está definido, pues es muy difícil hacer un diagnóstico y una operativa consecuente. Y en segundo lugar, una advertencia previa, también rápida, sobre los conjuntos históricos, y es que me voy a referir a los conjuntos históricos tengan declaración como tal, estén declarados oficialmente de manera legal o no. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí voy a intentar resumir estos principios de la manera más concisa posible para no saltarme el tiempo. Y en primer lugar, me voy a referir al papel de la arquitectura vernácula en los conjuntos históricos, de una manera muy rápida. Conjuntos históricos, como ese declarado que tenemos aquí, del cual nos van a hablar a continuación, el de Rajal de Campos, en León, donde vemos que ese conjunto histórico está marcado por la preeminencia de una serie de bienes patrimoniales con la categoría de monumento y que prácticamente están engullendo o están dejando en segundo término a la arquitectura vernácula. Y aquí voy a parafrasear a otro autor, a Juan Agudo Torrico, que habla de esta relación como una relación conflictiva. Él dice que ese patrimonio, a veces denominado modesto de la arquitectura vernácula, en los conjuntos históricos, más que un patrimonio modesto, es un patrimonio molesto. Y es que, efectivamente, cuando nos encontramos con la convivencia de ambas arquitecturas, pues es cierto que la atención institucional que reciben los bienes vernáculos es siempre inversamente proporcional a la presencia y al número de monumentos. Eso lo podemos ver gráficamente en cualquier folleto turístico, como sucedía en el caso de Rajal. El papel de lo popular, el papel de la arquitectura popular, va a ocupar un renglón al final porque se va a primar siempre esa otra importancia, la de carácter monumental en su acepción decimonónica más tradicional. Solo cuando un conjunto histórico o no carece de monumentos o cuando existe algún conjunto etnológico, es un término este, una categoría que recoge la ley de patrimonio cultural de Castilla y León, como ese conjunto etnológico de Baltanás en Palencia, pues solo entonces hay un protagonismo de los bienes vernáculos. Es decir, en ausencia de monumentos, pues hay que buscar otras alternativas y a esa hermana pobre que es la arquitectura vernácula popular tradicional, pues le ocupa cubrir ese protagonismo. Pero ya adelanto que paradójicamente es entonces, cuando esa arquitectura vernácula pasa a primer plano, cuando su vulnerabilidad va a ser mayor, precisamente por una deficiente o, en mi opinión, quizás una errónea conceptualización. Por eso, en primer lugar, pues me voy a referir a la propia arquitectura vernácula. Voy a hacer un breve repaso al concepto tradicional que tenemos no solo en España, sino en Europa de la arquitectura vernácula. Un concepto que lo podemos remontar a principios del siglo pasado y que podría estar bien recogido en este artículo que tengo citado aquí. Ojo, porque es un artículo y es un trabajo de una persona muy seria y un trabajo excelente. Y precisamente por eso se interroga al principio qué es la arquitectura popular y nos da una definición que me vale para hacer una radiografía de ese planteamiento tradicional y actual, hegemónico, prácticamente sin contestación hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Yo voy a criticar estas conclusiones que vamos a ver a continuación, pero las voy a criticar, como digo, no solo desde el respeto, sino desde el reconocimiento de este trabajo de este investigador portugués. Para empezar, me gusta el artículo porque se pregunta qué es la arquitectura popular y además contesta, dice, esta es todavía hoy una pregunta de difícil respuesta. Bueno, el hecho de que un investigador reconozca que nos hallamos ante una cuestión controvertida, pues dice mucho de él. Y empieza a enunciar la arquitectura popular como hace todo el mundo, como hace, yo diría que el 100% de la bibliografía sobre la materia, no con una definición cerrada, concreta, per se, sino a través de una serie de axiomas o de supuestos axiomas. ¿De acuerdo? Hablamos, por lo tanto, de una arquitectura de autoría anónima con una existencia de larga duración en el espacio del tiempo o casi con un espacio del tiempo supratemporal. Hablamos, por supuesto, de un tiempo preindustrial, construida apenas con los materiales locales, siempre preindustriales. Es decir, estoy relatando una serie de axiomas que conocemos todos porque así hemos estudiado todos y así se sigue explicando, también a nivel patrimonial al día de hoy, la arquitectura popular. Sin embargo, voy a hacer primero una rápida crítica sobre algunos de estos axiomas para poner precisamente en entredicho esa afirmación, ese grado de veracidad que contiene como tales. Uno de ellos es el del anonimato. Siempre hablamos de la arquitectura tradicional popular como una arquitectura anónima. Sin embargo, la arquitectura nunca es anónima, jamás es anónima. Es más, cuando describimos una arquitectura como anónima, la estamos desnaturalizando, la estamos deshumanizando, estamos quitando la componente humana a algo intrínsecamente humano. Estamos convirtiendo la vivienda, la complejidad de la arquitectura en construcción. Y eso lo vemos no solo en las definiciones, sino en cualquier libro, o en cualquier catálogo de arquitectura popular. Vemos siempre arquitecturas que son objetos escultóricos, arquitectura sin gente, magníficas representaciones gráficas, pero siempre sin la componente humana. Estamos viendo aquí un ejemplo de un corredor de una casa portuguesa. No hay gente, pero esta casa y su autoría no es anónima. Hay personas con nombres y apellidos que han construido esta casa. Este corredor tiene una serie de funciones relacionadas no solo con la función económica de secadero, sino con la función que trasciende cada una de esas ventanas o esas puertas. Desde aquí creo que a lo mejor podéis percibir los grafitis, los dibujos de una serie de flores, de una ejaculatoria de Dios bendiga a esta casa, es decir, de una serie de expresiones que nos están explicando la vida de esa casa como vivienda, como componente humano. Nos están refiriendo a la estética, a las creencias, a las inquietudes de los habitantes, a las relaciones simbólicas, etcétera, etcétera. De forma que, si se quiere, pues más que hablar de arquitectura anónima, si no conocemos el autor, pues yo no estaría en contra de que se hable de arquitectura desconocida. Pero esa es una propiedad del investigador, es una propiedad, una incapacidad o una incompetencia del investigador. No es una propiedad intrínseca de la arquitectura. Claro que la arquitectura tiene autores y claro que tiene usufructuarios y claro que tiene vivientes con nombres y apellidos porque son familias. Y no solo eso, muchas veces la propia arquitectura nos da datos y a datos concretos sobre esa identidad. Y es más, existen metodologías etnográficas e históricas para reconocer cuáles son los autores y cuáles son las personas que han vivido, tanto a través, repito, de metodologías de corte etnográfico como historiográfico para reconocer esos propietarios. Sin embargo, obviamente, esos estudios pues llevan mucho más trabajo y a veces, pues bueno, pues es más sencillo decir que es una arquitectura anónima. Pero repito, la arquitectura, y menos la popular, jamás es anónima. Traigo a colación ahora pues una carta de Icomos, la carta del patrimonio vernáculo construido en 1999, que es una carta en la cual pues se está recordando aquí que ese patrimonio tradicional, popular o vernáculo es una expresión fundamental de la identidad de una comunidad. Es decir, hasta esta carta de Icomos está reconociendo que la arquitectura popular hay que relacionarla y está directamente relacionada con la gente, con una comunidad. Es decir, que no es anónima. Y estoy diciendo que hasta esta carta, porque yo soy muy crítico con esta carta, porque esta carta forma parte de esa estructura conceptual, como digo, con la que no estoy de acuerdo y que veremos brevemente después que tiene cuestiones en conflicto. Otro de esos axiomas o de esos supuestos axiomas es esa referencia a lo popular. Todas las definiciones de la arquitectura popular, vernácula, tradicional, son siempre relaciones taxonómicas, de taxonomías, de supuestos axiomas. Nunca son definiciones per se, definiciones cerradas. Y más que definiciones por sí mismas, lo que nos encontramos es casi una definición en contraposición a otro concepto. Otro concepto igualmente falso y artificial, que es el de la arquitectura culta. Es decir, parece que la arquitectura popular o vernácula es todo aquello que no es la arquitectura culta. Sin embargo, como decía al principio, como vemos en este mismo ejemplo que tenemos proyectado, la arquitectura, hoy muchos pensamos que no cabe hablar o que no es correcto hablar de arquitectura popular, arquitectura culta, como si fuesen compartimentos estancos. La arquitectura es un único fenómeno, es un único fenómeno cultural y cuando hablamos de lo popular, referido a lo mejor a determinadas clases rurales o clases bajas, es un concepto trasnochado de corte romántico que nace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se mantiene hasta el día de hoy, pero que es una forma de compartimentar de una forma simbólica, de una forma romántica, romanticista, pues los estratos de la sociedad. Pero todos los componentes de la sociedad forman pueblo. Todo el mundo, desde el marqués que vive en esta aldea hasta el último jornalero, todos forman parte de pueblo y todos, su unión, la unión de esas vivencias y de esas interconexiones como sistema social son las que forman esa localidad. Por lo tanto, en principio, otros preferimos hablar de cultura en términos más amplios y no establecer esos compartimentos estancos, porque por otra parte sabemos que a nivel de arquitectura o si queremos de literatura o de música, podríamos poner ejemplos varios o miles y el propio aspecto nos podría hablar de ello, las interferencias entre lo popular y lo más elitista, pues son, en un sentido y en otro, ojo, son frecuentes y son comunes. Tenemos también el axioma, uno de ellos, estoy relatando solo a algunos de ellos, es ese concepto de lo inmemorial. Es una arquitectura que siempre parece que estamos remontando a un origen arcano que desconocemos y ahí estriba también la componente romántica, la componente mágica, atractiva de esta arquitectura. Bien, todo lo contrario, en la mayor parte de los casos nosotros sabemos que lo que llamamos en nuestros pueblos arquitectura popular o tradicional, precisamente muchas veces por la propia sustancia de sus fábricas, apenas se remonta a dos o tres siglos atrás las arquitecturas más antiguas. No es una arquitectura inmemorial, es una arquitectura que podemos cotejar nuevamente a través de metodologías historiográficas o a través de metodologías arqueológicas. Estamos viendo un ejemplo de los muchos que podríamos ver en Portelo, Portugal, un pueblo, una aldea caracterizada por este carcerío disperso y por estas casas que estamos viendo, homogéneas con unas cubiertas de teja. Sin embargo, esas cubiertas de teja, más que inmemorial, nos están haciendo referencia a una amnesia nuevamente como propiedad de los ojos que están mirando esta arquitectura del investigador, es decir, una incompetencia del investigador o una miopía del investigador, algo real. Si vemos en el propio pueblo con otros ojos, vemos que este antiguo caserío, pues antes que esta teja, estaba cubierto, como era costumbre, con estas lajas de pizarra. Pero no solo eso, estas lajas de pizarra eran, aún así, una fábrica relativamente elitista. No mucho tiempo atrás, unas pocas décadas antes incluso, muchos de estos pueblos, incluso este Portelo, nos encontraríamos con cubiertas de teito, con cubiertas de centeno, con cubiertas vegetales, que desde el siglo XIX, aquí en Portugal, toda la península ibérica, progresivamente, se fueron prohibiendo precisamente por los peligros de incendios que podían acarrear. Pero basta con remontar, como estamos viendo aquí, 60 años a mirada atrás, y veremos que esos elementos que identifican hoy un paisaje urbano concreto, o este paisaje aldeano concreto, pues realmente no son inmemoriales, sino que tienen una duración relativamente corta en términos históricos. Y eso es algo que otra vez hasta la Carta de Patrimonio Bernáculo Construido nos lo reconoce. Nos dice que el patrimonio vernáculo forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. Por supuesto, la arquitectura tradicional, tenemos que leer la etimología de la tradición. Tradición viene de traditio. La traditio es algo que se entrega, es algo que se lleva, hay que pasar de una mano a otra. Por lo tanto, hasta la carta, incluso la carta de Icomos, nos reconoce que la tradición no es algo estático, no es algo congelado desde los orígenes de la humanidad y que ha llegado hasta nosotros, sino que es una sucesión de cambios. Obviamente, muchas veces cambios con una velocidad o con una transformación casi geológica, poco a poco, pero son cambios. Claro que la arquitectura vernácula está sometida a cambios, no es inmemorial. Ahora bien, todos estos axiomas que estoy relatando de una manera muy breve tienen un punto fundamental y es la identificación generalizada, debería que hegemónica y prácticamente indiscutida, de la arquitectura popular vernácula tradicional con un material de fábrica preindustrial. Yo he bajado estos interrogantes porque aquí estriba parte de ese punto principal de la sistematización de la arquitectura vernácula. Según el paradigma tradicional con el que nos hemos movido, con el que nos movemos y las instituciones se siguen moviendo hasta el día de hoy, pues cuando hablamos de arquitectura tradicional nos referimos, como hemos visto antes en ese artículo, a una serie de principios, que son principios casi axiomáticos, y también la presencia de un material. Es decir, que nos encontraríamos con diferentes principios para llevar a cabo o para analizar la arquitectura tradicional. Sin embargo, desde este punto de vista tradicional o tradicionalista, siempre que hablamos de material surge una pregunta. ¿Ese material es preindustrial, sí o no? Y la identificación, siempre inequívoca, es que esa pregunta está realmente determinando los principios. Es decir, que los principios dependen, no son tales, sino que dependen del material de fábrica. De forma que si esa arquitectura que estamos viendo está construida con un material industrial, automáticamente esa arquitectura queda descartada como arquitectura vernácula. Mientras que si esa arquitectura está construida con un material preindustrial, entonces nos encontramos con una arquitectura tradicional, popular o vernácula. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos hallamos ante un concepto, ante una conceptualización formalista o, si queréis, constructivista o materialista. Frente a este paradigma tradicional de corte formalista, yo propongo, como en estos años de atrás, proponiendo un punto de vista que es cultural y que relaciona una serie de principios. Esos principios se van a aplicar, obviamente, se van a materializar, se van a convertir, si hablamos de patrimonio, los valores, se van a materializar a través de unos atributos materiales. Pero, personalmente, me da igual que ese material sea industrial o preindustrial, porque el concepto de la arquitectura es cultural. No hay pregunta o no hay prejuicio sobre lo preindustrial. Y entra aquí, en conflicto, pues un debate importante, que es un conflicto o una dialéctica entre la materia y el proceso. ¿De acuerdo? Vamos, voy a intentar explicarlo de manera muy rápida a través de unos ejemplos. Estamos en Montesiño, un pueblo en Trasos Montes, en Portugal, y vemos una casa de piedra, de pizarra, con un corredor que todos inequívocamente identificaríamos como una arquitectura popular o vernácula. En el mismo pueblo nos encontramos con una casa posiblemente antigua que ha sido restaurada con unos criterios, que son los criterios actuales, los criterios actuales, de forma que el corredor sigue siendo de madera, la escalera se ha cambiado, las ventanas se han formalizado, pero utilizando esos materiales tradicionales. Y por último, nos encontramos con una arquitectura que también es antigua, pero el señor del pueblo, pues como vemos, ha trabajado en ocasiones con ladrillo e incluso con bloque. En este caso, no cabría hablar de restauración. Negaríamos la mayor. Para empezar, pues porque es una intervención que no se ha llevado a cabo con criterios propios de la disciplina en la restauración. Es decir, no ha habido una labor crítica restauradora. Pero, por otra parte, automáticamente todo el mundo negaría la condición de arquitectura vernácula del añadido, de este añadido que estamos viendo aquí. Es más, estaríamos diciendo que es, o diríamos, o decimos, que es una aberración y que se ha encargado esa arquitectura. Sin embargo, os pido que hagamos un ejercicio breve. Nos vamos a detener en este edificio, en esta obra y en esta reparación, no voy a decir restauración, para ver si debemos ser tan críticos, tan severos con esa intervención. Lo que estamos viendo es que un señor, seguramente del pueblo, ha ido al Bricomar, ha comprado una serie de bloques y con las herramientas, con los instrumentos, con los medios más rápidos, más económicos, más pragmáticos que tenía, ha dado una solución lo más rápida y pragmática a un problema inmediato que tenía. Esa forma de actuar, en cuanto a proceso, no en cuanto a materia, no en cuanto a lo matérico, es exactamente la misma que tenía su abuelo en esta otra casa. Cuando trabajaba con los materiales, bien fuesen piedra, bien fuesen tablones, más cercanos, más inmediatos, más baratos, ojo, siempre con el pragmatismo de la eficiencia y que cubriesen esas necesidades. Incluso, como estamos viendo, su abuelo ya lo hacía a veces utilizando chapa, que son materiales industriales. Por lo tanto, aquí estamos viendo que se están empleando materiales industriales, pero la pregunta es, en cuanto a proceso, ¿qué es más auténtico? Este edificio que habíamos criticado, donde el nieto está interviniendo con los mismos principios, con el mismo pensamiento, con la misma actitud, con el mismo conocimiento cultural heredado y que ha visto a su padre y a su abuelo, o la casa de este señor de Montesillo, que con total seguridad es un señor que vivirá en Oporto y que ha restaurado un edificio de arquitectura de Oporto o de Madrid o de Nueva York, con unos criterios que, ojo, consideramos acertados. Es más, si miramos esta misma casa y la vemos con otros ojos, a lo mejor estos bloques que estamos viendo aquí, si lo teniésemos como restauración, veríamos que es un ejemplo impecable de reintegración con notoriedad visual respecto al resto de la fábrica. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir que esté abogando por el feísmo o por el todo vale? No, pero lo que quiero decir es que tenemos que trascender el prejuicio del materialismo. Esta arquitectura, antes que de un material, nos está hablando de una cultura. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, un ejemplo raro. Os pongo aquí, os traigo en Cuellar, un muestrario de aparejos. Seguramente, desde los ojos de un arquitecto, si se pusiese a valorar estas fábricas que hay aquí, estaría valorando sus texturas, estaría valorando la armonía, el cómo la mampostería tradicional se ha combinado con estos adobes históricos e incluso con un ladrillo que habrá aquí, algún ladrillo antiguo, y estaríamos valorando la condición estética incluso de este amecido, de esta mezcolanza de fábricas. Sin embargo, cuando vemos este otro ladrillo industrial, rápidamente volvemos a lo mismo. Es una intervención que se ha cargado esta gran obra de arquitectura vernácula. Sin embargo, yo podría preguntar, ¿hasta qué punto es autóctona la sillería, esta sillería que hay aquí, por ejemplo, en esta zona, labrada por canteros especializados que ni siquiera eran del pueblo? ¿O no era ya pseudoindustrial un aparejo producido en serie como el adobe? ¿Y no es igualmente industrial y ajeno en lugar un ladrillo antiguo procedente a lo mejor de una tejera de otra provincia? Es decir, en este muestrario de fábricas, ¿qué diferencia de procedimiento hay entre los diferentes aparejos? Es posible que el mismo hombre que utilizó estos adobes haya utilizado estos otros ladrillos. Y en cualquier caso, incluso constructivamente, son paralelepípedos. Obviamente, el resultado visual, no lo voy a aplaudir, porque ya vemos que es disonante. Pero, tanto el proceso, como incluso en este caso, el trabajo mecánico del aparejo constructivo, propiamente dicho, es idéntico. Y es aquí cuando yo meto en mi discurso, tengo que introducir en mi discurso, pues una nueva dicotomía entre dos tipos de arquitectura vernácula. Lo que denomino la arquitectura vernácula histórica y la arquitectura vernácula actual. ¿Qué es el vernáculo histórico? Pues el vernáculo histórico son, ponemos aquí, todas aquellas obras y conjuntos que poseen valores antropológicos vernáculos, pero de carácter histórico, pues pertenecen a periodos o contextos culturales del pasado de esa comunidad. Aquí en Calabor estamos viendo una casa que esta parte forma parte del vernáculo histórico. Está abandonado, está construido con materiales preindustriales y, por lo tanto, es un vernáculo histórico, porque su tiempo ya ha pasado. Ahora bien, yo reconozco la existencia y el reconocimiento también de lo que denomino el vernáculo actual, que está referido a aquellos bienes que se manifiestan como patrimonio vivo, donde se verifican los valores antropológicos vernáculos de una comunidad que construye, mantiene o usa los primeros. Son obras que siguen desarrollando su función, la original, como en este caso, o adaptada, y que se elaboran, diseñan o mantienen, según la tradición constructiva preindustrial, u ojo, como vemos aquí, su evolución contemporánea. Esta ventana la han agrandado. Aquí han puesto una puerta que ya no es de madera, sino una puerta que les da más seguridad. Este señor quiere ver la tele y se ha puesto un cableado, se ha puesto un timbre, se ha puesto una antena. Lo que quiero decir con este ejemplo es que, no es que esté alabando esta parte, pero yo pido que veamos con ojos esta otra parte. En primer lugar, no censurarlo. Lo que estamos viendo aquí es la arquitectura vernácula, es la expresión de la arquitectura popular vernácula de este pueblo en la actualidad. La expresión auténtica. Y no solo eso, es que si nos fijamos en lo que ha hecho este hombre, incluso, que alguien podrá decir que bueno, que es que ha enfoscado, ha cubierto esta fábrica magnífica de mampostería, esa forma de cubrir esa fábrica es la misma que estamos viendo aquí, tradicional, en esta otra casa, 60 años atrás. Es decir, que está respondiendo incluso a veces con las mismas soluciones. De forma que esa intervención está manifestando, como nos decía la carta de Icomos, esa sucesión de pasos, de acuerdo, de pasos adquiridos. Fijaos, de todas formas, la siguiente casa. Esta es una casa ya construida, realmente, esto es una labor de fachadismo y fijaos, una labor de reintegración con autoridad visual. ¿Qué es más auténtica? ¿Esta casa construida según los modelos formalistas de la arquitectura vernácula o esta que tenemos aquí? No pregunto que cuál es más bonita. La histórica es esta, pero esta también es arquitectura vernácula. No me quiero pasar de tiempo, ¿eh, Luis? Voy a ir al grano. Por lo tanto, voy a ir cerrando ya a partir de esa vulnerabilidad poniendo una serie de conclusiones. La primera, que la principal vulnerabilidad de la arquitectura vernácula es su deficiente conceptualización. Voy a poner luego un par de ejemplos. Si no tenemos claro qué es la arquitectura vernácula, en qué consiste y por qué, es imposible protegerla, porque no la estamos entendiendo. Nuestro punto de vista es el mismo que tenía Torres Balbás en 1920. El problema es que en 1920, en Villanubla, los señores se seguían construyendo su casa con piedra y la cal la hacían ellos. Pero, a partir de 1920, esa arquitectura ya es histórica, no es una arquitectura viva. Por lo tanto, en primer lugar, la deficiente conceptualización. Si tenemos más puntos que afectan a los conjuntos históricos y que nos hablan de esta vulnerabilidad, en primer lugar, pues la legislación, la propia normativa patrimonial. Si analizamos las leyes sobre patrimonio en España, para empezar, veremos que son 17 leyes diferentes que tienen un cacao tremenda entre ellas, con términos o categorías diferentes. Hay quien habla de patrimonio etnológico, otros hablan de patrimonio etnográfico. Nos encontraremos, como sucedía en los años 50, con los monumentos nacionales, con declaraciones extensivas, que declaran extensivamente todos los órreos. Igual que, antaño, se declaraban extensivamente todos los castillos o todos los escudos de armas en los edificios. Sobre todo, que responden a un concepto monumentalista, aunque la arquitectura o el patrimonio etnológico no. concepto, como estaba diciendo antes, está respondiendo al modelo, al paradigma más clásico, más clásicoide, decimonónico, de concepto histórico-artístico, es decir, de concepto visual basado en lo matérico. Nos encontramos también con vulnerabilidad a través, pues precisamente, de otra herramienta que supuestamente estaba destinada a la salvaguardia de la arquitectura en estos conjuntos históricos. Pero claro, si partimos de principios incoherentes, pues los resultados de los instrumentos van a ser igualmente insatisfactorios. Entre ellos, podemos citar, por ejemplo, la negación directa del vernáculo actual, el establecimiento de una serie de inventarios de protecciones que son siempre acríticos. Voy a poner dos ejemplos, sé que dos ejemplos esperpénticos, pero que nos van a hacer una idea. Casos, pues como los planes de protección, el propio plan de protección de Grajal de Campos, que nos habla de una serie de intervenciones o de una normativa puramente formal, gestalista, que no atiende al uso, no atiende a los edificios como viviendas, sino simplemente como escenografías de un paisaje puramente visual. Todo ello deviene finalmente de los criterios de intervención en la conservación, en la restauración. Y aquí nos encontramos curiosamente con una paradoja y es que por una parte la forma habitual en España y en Europa de intervenir en el vernáculo histórico yo creo que es la correcta, es decir, seguir trabajando con los materiales tradicionales como se hacía siempre, intentar mantener esos volúmenes, esas texturas, esos materiales. Ahora bien, pongo aquí paradoja en las intervenciones porque esa forma de intervenir con cierto desprecio o desprejuicio hacia lo matérico, es decir, que no hay problema en principio en poner un revoco de barro y paja sobre uno antiguo o en eliminar un sillarejo y poner otro, ese desprejuicio hacia lo matérico entra en conflicto directo con la forma que habían tenido que era puramente monumental, materialista, de identificar la arquitectura vernácula y por otra parte nos encontramos con que el vernáculo actual directamente está negado y hay que erradicarlo y así lo vemos entre otros pues en esa propia carta del patrimonio vernáculo construido de Comos que nos dice señores, cuando intervengan y sustituyan partes o elementos pues las intervenciones que respondan legítimamente a las demandas de uso contemporáneo deben llevarse a cabo mediante la introducción de piedras y técnicas y materiales que mantengan un equilibrio de expresión apariencia textura y forma con la estructura original es decir bajo ningún concepto en ese vernáculo histórico podemos meter materiales disonantes y mucho menos materiales industriales es decir tenemos que seguir trabajando en claves históricas para un tiempo pretérito es decir eso ya no es vernáculo histórico o no es una forma tradicional de construir es un tradicionalismo es un historicismo y los resultados voy acabando Luis y los resultados pues pongo dos ejemplos esperpénticos siempre pongo este de Sahum al lado de León donde efectivamente en este conjunto histórico de Sahum esta nueva arquitectura pues ha seguido la volumetría los tonos los elementos vistos de ladrillo visto de estructuras de madera vistas pero hasta el punto de crear yo digo que el sueño de la razón como decía Goyano crea monstruos y estamos viendo cómo funcionan estas estructuras desde un punto de vista puramente formal y acrítico pues hemos cumplido con los objetivos no son disonantes con el entorno pero no hay nada menos auténtico que estas estructuras en un edificio y pongo también pues otras estructuras tengo una colección tremenda Luis otro día pues hacemos un compendio de ellas más cercano en Villanubla para que veáis que en todos los sitios cuecen amas y aquí efectivamente nos encontramos también con un conjunto histórico no declarado pero formalmente nos encontramos con esas típicas estructuras de piedra esta se está despegando no sostiene nada pero bueno hemos restaurado la casa con las estructuras de madera vistas ¿qué sucede cuando hablamos de conjuntos declarados o cuando hablamos en el caso de la comunidad de Castilla y León de conjuntos etnológicos ya es curiosa la forma de escribirlo son conjuntos vinculados a forma de la vida tradicional es decir se está negando la actual pues entonces he de decir que todos estos problemas todas estas vulnerabilidades son todavía mayores porque al estarlo popular y bajo un punto de vista puramente formal o materialista en primer término vamos a desdeñar siempre el vernáculo actual y vamos a desdeñar esos valores procesuales y culturales que tiene la arquitectura como tal de todo esto ya a cabo pues se me viene de toda esta forma de toda esta forma de intervenir pues una serie de consecuencias en primer lugar la fosilización que es un concepto contrario a la tradición esta arquitectura o nuestros paisajes vernáculos populares ya nos siguen como decía la carta de patrimonio el vernáculo construido entregando el testigo de unas generaciones a otras sino que los estamos fosilizando en un momento que es el que algún experto ha decidido nos encontramos con un concepto de escenografía ya no es tradición es tradicionalismo es más es la negación de la arquitectura es convertir o reducir la arquitectura a escultura reducir la vivienda a construcción a construcción escultónica y en definitiva y mucho más si estamos hablando desde un punto de vista desde un punto de vista cultural donde los atributos debieran portar los valores pues de una pérdida clara y patente de autenticidad en tanto que arquitectura o patrimonio específico y con esto creo que me habré pasado cinco minutos pues 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 concluyo muchas gracias Javier bueno pues ahora podemos intervenir preguntar yo sí quiero primero saludando a todos me gustó me gustó en general la advertencia esta de la escenografía es fundamental es un problema al cual desde mi punto de vista lo que estamos enfrentando no solo aquí en general en relación a lo que es la arquitectura la arquitectura y su dignidad de sus habitantes y de sus sueños que tenía que tenía los cuando cuando ideaban sus casas sus casas que no eran solo no tenían como bien lo apuntaste antes ¿no? que no tenían autoría de arquitecto ni de urbanista ni de estático ni de sino tenía sueños y deseros de cobijar su actividad su familia y su y su amor a lo que está haciendo y las necesidades básicas estamos banalizando y me gustó muchísimo el el apunte tuyo Javier de la foto de Sagún que es el esperpento llevando llevado a la máxima potencia ahí pues una casa sin sentido teniendo al lado una casa maravillosa que se está cayendo que nadie quiere saber nada de ella sin embargo pues hay hay una arquitectura que es yo me río pero es de llorar porque es una de las muchas muchísimas muchísimos ejemplos de la banalización de la arquitectura y en este caso pues la como tú la llamas vernácula o la que no tiene autor a mí la verdad es que me duele oír esto cuando se habla de una arquitectura que no tiene autor cuando los sueños de las personas son las más grandes y las más importantes no llegan a palacios no llegan a los libros de la historia del arte ni de arquitectura pero son lo auténtico y lo y lo necesario en la en la en la vida y estamos hablando de estamos hablando del medio rural estamos hablando del medio rural que da la comida a toda la gente que no está en el medio rural estamos hablando de algo que no es banal estamos hablando de la alimentación es que el ser humano si no come muere y es la banalización que estamos viviendo en los tiempos tiempos actuales es preocupante preocupante entonces me alegra el análisis que el análisis que has hecho Javier y aplaudo los otros intervinientes que estamos estáis estamos haciendo un esfuerzo importante a llamar la no sólo llamar la atención en nuestro caso haciendo dando el ejemplo ¿no? de que no vale no sólo hablar y teoretizar que está fenomenal y que es importante pero hace falta hacer y hacer con seriedad y hacer con respeto al pasado bueno pues nada esto era un apunte porque me gustó mucho la intervención y me gustaron las las demás nada pues esto era lo que yo quería decir gracias gracias esbeto yo quería hacer una pregunta Javier porque hablabas de que podrías llegar a ser peor que la escenografía cuando hablabas de en algunas de sus últimas diapositivas y yo pregunto al mismo tiempo no es más grave aún cuando esa escenografía encima resulta de falsos históricos yo estoy recordando ahora por ejemplo la prohibición de que se use el añil en las carpinterías cuando se viene usando en el último siglo y medio se ha venido usando tradicionalmente y ahora en el camino de Santiago no se puede porque hay que que han interpretado los los mandamases de patrimonio quien ha sido que lo desconozco que hay que poner unos tonos de color amarillo siena ocre pero que no se puede poner la carpintería azul que es precisamente la tradicional es decir que encima de escenográfico es de falso histórico pregunto igual estoy equivocado no digo que ya no entro a valorar si es falso histórico o no y hay una advertencia que la había hecho pero que la vuelvo a decir yo no estoy abogando no estoy diciendo que valga todo ni estoy abogando por el feísmo ¿de acuerdo? eso que claro ahora lo que sí es cierto es que las formas de intervenir y las directrices habituales son puramente gestánticas formalistas a veces incluso hasta equivocadas como estás diciendo tú Luis o si nos vamos a esos pueblos de Trasos Montes o Montesinho pues nos encontraríamos con lo mismo Montesinho en Trasos Montes es la cabrera es la versión portuguesa de la cabrera esta mañana hablaba Juan Luis de las Rivas de la cabrera pues nos encontramos exactamente con lo mismo pero del otro lado mientras que la cabrera mantiene pura y virgen casi toda la arquitectura histórica por desuso y porque no ha habido intervenciones en Trasos Montes la única aldea que conserva parte de esa integridad es precisamente Montesinho precisamente a lo mejor por ese formalismo el resto pues rápidamente todos los emigrantes cuando volvían al pueblo lo primero que hacían era quitar la pizarra y poner una torre de camión para que se notase que venían con el Mercedes y que habían hecho dinero en Inglaterra entonces bueno pues Montesinho posiblemente pues se ha intervenido a lo mejor a veces cayendo en posibles falsos históricos con esas metodologías yo ahora tampoco quería tampoco quería criticarlo pero lo que sí es cierto es que habitualmente los inventarios y las normativas son puramente formalistas y dentro de ese formalismo inmediatamente queda proscrito queda prohibido absolutamente cualquier injerencia de lo de lo industrial pero claro antes estaba diciendo Beto que las casas eran representan los sueños de la gente que es lo más importante obviamente ahora paradójicamente alabamos la arquitectura popular como expresión paternalista de los sueños de aquellos que ya murieron pero nos negamos a reconocer bajo ningún bajo ninguna razón los sueños las aspiraciones y la forma de expresarse de los heredores y los auténticos de esas casas es decir que casi estamos obligando a que la gente de Grajal pues no pueda llevar móvil o se maneje en carreta y así crearemos una escenografía perfectamente auténtica para cuando vayamos desde León o vaya a Olif a comer pues entonces veremos con los figurantes un atrezo perfecto de lo que queríamos llámese arquitectura renacentista de Grajal o llámese arquitectura popular cayendo a veces por supuesto también en falsos históricos pero más que los falsos históricos el problema de partida es el intervenir con criterios apriorísticos y generalistas que puede estar bien para la mayor parte de las ocasiones pero tiene que haber una crítica los inventarios no pueden ser fríos hay que ver caso concreto a caso concreto y reconociendo también esas peculiaridades culturales antropológicas actuales porque si no no entendemos nada Javier perdóname puedo decir un comentario Luis me dejas oye tú conoces bien porque lo has citado a J.B. Jackson el de los Vernacular Landscapes yo le escuché una conferencia hace años en Arizona que tenía 90 años el hombre y decía después de una vida de dedicación al paisaje de haber hecho la primera revista de paisajismo en Estados Unidos de Landscape Arquitectura etcétera pero no se llamaba Landscape exactamente decía en la conferencia yo cada vez soy más comprensivo con las fealdades necesidades rutinas y convencionalismos de la gente en el medio rural en el medio rural en el American countryside que es lo que es es decir que efectivamente tienes algo tienes algo mucha razón en lo que dices por eso has sido malvado cuando has criticado tanto pero bueno la verdad es que hay que comprender también el bagaje cultural que hace posible eso o hace imposible otra cosa si no no hay una pero perdonar perdonar que esto es no gracias Juan Luis y repito otra vez la cita que has hecho ya sé que corrobora lo mismo pero repito una vez más que yo no estoy abogando por dar carta libre a que cada cual haga lo que quiera cualquier atrocidad el todo vale y todo se expresiona de acuerdo de acuerdo no pero cuando un señor hace un un hangar para su tractor con lo que tiene y va un señor de ciudad al lado y lo hace de bloque y no lo y no lo enfosca y pone una una chapa metálica como puede y tú llegas allí y dices pero qué vergüenza cómo hay esta periferia en el medio rural pero claro más allá del descuido y de la incultura hay una cultura de subsistencia y de necesidad además de todo lo demás que también hay incultura pero bueno yo estoy muy acuerda y claro es muy triste lo que dices de la cabrera verdad que me lo has comentado claro tenemos territorios prácticamente que se están conservados porque están como en la edad de hielo ¿no? ¿me entiendes? están congelados ¿no? pero en cualquier caso muy interesante este debate voy a comentar una cosa no hay que olvidar nunca el momento el cual estamos viviendo estamos viviendo nuestra vida real contemporánea momento a momento no estamos viviendo en el siglo XVI ni en el XV ni en el XIV por mucho que nos gusta la construcción del portánico por mucho que nos guste la belleza y la factura de la arquitectura de los tiempos pasados que en su gran mayoría es maravillosa y que ojalá pudiéramos aprender más de ella pero tenemos que vivir la vida de hoy en día en siempre y entonces estoy convencido profundamente convencido de que hay arquitectos y no solo arquitectos deseando deseando hacer arquitectura contemporánea nueva y de acuerdo con los cánones de los tiempos que vivimos en el medio rural este esta este en parte deseo de congelar el tiempo en los pueblos para convertirlos en una especie de circo de ver a los habitantes de los pueblos auténticos de ir a ver y hacer unas fotos a los habitantes y pasar una tarde y ir a comer el lechazo y luego volver a la ciudad tan venerada yo creo que sería muy interesante y necesario invitar a pensadores de todo tipo de varios tipos de varias de varios ámbitos pero principalmente sociólogos filósofos y arquitectos a pensar en arquitectura completamente contemporánea en en el medio rural la primera exposición me gustó mucho viendo tantos puntos rojos pequeñitos 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 en una área tan vasta como es la Castilla León y diciendo de que hubo ahí un edificio una un movimiento una intervención humana importante no por nada no por nada porque era el territorio de la agricultura antes de la cultura se llamara cultura y que entrara como en este caso ahora al ministerio de cultura que trata de la cultura y del arte y de cosas sublimes se trataba de la agricultura la agricultura es la base de la supervivencia y es la más importante de la actividad del ser humano que convivía con la arquitectura y con las demás culturas del ser humano solo en tiempos muy recientes la cultura se ya se vincula a las artes pero la expresión de la agricultura es vinculada a la cultura del cultivo de la de la de los alimentos que ahora es la industria agroalimentaria que es una en muchos casos una banalización del alimento entonces yo invito a los pensadores filósofos arquitectos sociólogos y los demás pensadores a repensar repensar la forma de vida y repensar el núcleo urbano como un núcleo macro que no sirve para nada y y y y Gracias por ver el video.